¿Cómo me piden dar un mensaje para la paz? ¿Qué es la paz? La paz empieza adentro de nosotros. Y la paz está en que usted acepta también el punto de vista de una u otra persona que está distinta de suya. Cada una tiene su, pero cada cosa, cada palabra no tiene que dar algo de malo a la otra persona. En dos palabras, dando luz y amor a todos. Naturalmente la medida no es la misma, pero luz y amor a todos. Y no solamente a gente, a animales también. ¿Sabe quién lo sienta muy fuerte? Peros. Un perro puede empezar a ladrarse, yo no tengo miedo. Nunca pasó que un perro va a hacer daño a mí. Empieza con su colita y así. La otra cosa, no como cadáveres. Soy vegetariana desde 1925. Cuando fui a la India y no es verdad que tiene que tener fuerza por esto como carne. Yo pregunto, ¿qué carne como un elefante? Si usted quiere, puede hacer asunto suyo, pero no me diga que tengo que. No. Si usted se da cuenta del fondo, si voy a dar a usted cuchillo, usted tiene que ir, matar al animal, sacar la piel y comerla. No va a serlo. Entonces, cada hecho, cada palabra tiene que estar del fondo, no solamente lo que aparece arriba. La primera cosa, no mentir. No es decir mentiras ni a otros ni a usted misma. No tener miedo. Miedo de vivir, miedo de morir, miedo de hacer cosas. Muy fácil que se haga tu voluntad. Cuando preguntan, ¿quién es Dios? Con el cerebro limitado que tenemos nosotros, no podemos explicar lo que no tiene límite. ¿Cómo se puede explicar? Todo lo que puede hacer, que se haga tu voluntad. Y no hacer al otro lo que usted no quiere que hagan a usted. Por eso, no necesito ninguna ley especial, nada. Y yo estoy muy parcial, no imparcial, a la práctica de yoga, que empecé en la India y miles años hace, exactamente no sabe quién empezó. Y hay una leyenda que contaron las diosas, Brava, Vishnu y Shiva. Y Shiva propuso yoga, pero es una leyenda. Y aquí hablamos de Argentina, tenemos una escuela de yoga, y la presento a David. Yo le escribo doble D, empieza David con D y termine. Y, por ejemplo, todo lo doy en las manos de él, no me mezcla en los arreglamentos y todo. Y puede preguntar a mí lo que quiere. No tengo secretos. Alguien me preguntó mi edad. Digo, cien menos dos. No es posible, pero haga yoga, las posturas, la respiración, la meditación. A las posturas de yoga se llama asana. Y cada asana tiene su... ¿Por qué? Una asana para esta parte, una para aquí, dos para aquí, dos, algo denombrado. Y como dije, estoy muy parcial a la práctica de yoga. Y estoy muy contenta de vivir en Argentina. No importa si apartenés a una religión, a ninguna, se hace que se haga tu voluntad. De lo irreal a lo real. De la oscuridad a la luz. De la muerte a la inmortalidad. Om Shanti, 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 Shanti significa paz. Y que vive en vuestros corazones la luz, el amor y la paz. Hoy y para siempre. Amén.